Aprendí una receta para el pollo tan increíble que incluso el chef del restaurante me preguntó por la receta. Vamos a empezar por cortar un filete de pollo por la mitad. Ahora, poner un plástico sobre él y batir con un martillo de carne. Esto lo hará muy suave. Luego, rellene el pollo con harina de trigo al gusto. Asegúrese de obtener esta capa crujiente. En un plato de vidrio, añadir un huevo, sal, pimienta, cebollino, 3 dientes de ajo y 50 gramos de queso parmesano. Mezclar todo hasta que quede homogéneo. El aroma ya comienza a aparecer. Vierta el pollo en el plato e incorporar bien a la salsa. Esto hará toda la diferencia en sabor. Calentar una sartén con una cucharada de mantequilla de leche y añadir el pollo, dejándolo freír hasta que esté dorado. Ese ruido es música para nuestros oídos. Voltear el lado para que ambos estén uniformemente dorados. Queremos la misma frescura. Retire el pollo y, en la misma sartén, agregue 170 ml de caldo de pollo, más 3 dientes de ajo, cebolletas al gusto y media unidad de jugo de limón. Mezclar todo y dejar que los sabores vienen juntos. Complementar con una cucharada de mantequilla de leche y, cuando todo esté bien incorporado, añadir el pollo. Dejar cocer durante 2 minutos. Y no te olvides de girar el pollo para que ambos lados tengan la misma textura y sabor. Aquí lo tienes. Nuestro sensacional filete de pollo está listo para ser servido. ¿Te ha gustado esta receta? Entonces, como y comparte tu opinión dejando tu comentario. Buen apetito y nos vemos para la próxima aventura culinaria.